Muy buenos días. Celebramos un año más el sexto ya encuentro de mujeres rurales de la zona oeste, en torno al 15 de octubre, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de continuar dando visibilidad a la inestimable contribución de las mujeres del mundo rural al desarrollo de la sociedad. Este día, el 15 de octubre, fue establecido por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer el gran trabajo de la mujer rural, por su contribución no solo al desarrollo rural y agrícola, sino también a la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. Pero también es importante poder conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres de las zonas rurales. Es urgente, además, porque ellas siguen enfrentándose a una discriminación significativa respecto a los hombres. Respecto, por ejemplo, a la propiedad de la tierra y del ganado, a la igualdad en la remuneración, en los sueldos, la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias y en el acceso también a los recursos, créditos y mercados para que sus explotaciones prosperen. A día de hoy, todavía esa igualdad no sigue siendo una realidad y por eso tenemos que seguir trabajando y seguir reivindicando. Pero también queremos que sea un día para celebrar, para conmemorar, para recordar a todas las mujeres que han hecho posible que haya también más igualdad. Y por eso, ese 15 de octubre, hemos preparado, gracias también a la Junta Vecinal de la… Bueno, iba a decir de la zona oeste, de Perín, pero que ha recogido a todas las asociaciones de mujeres de la zona oeste. Y gracias a esa Junta Vecinal y con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Igualdad, vamos a celebrar en esta ocasión en la Zoía este día que, como digo, aparte de reivindicar, también tenemos que celebrar. Comenzará la jornada a las 12 de la mañana, ese 15 de octubre, en la Plaza Juan Paredes de la Zoía, con un taller de reciclaje de conchas marinas. Algo bonito también por aprovechar todo eso que nos devuelve el mar, que es una belleza, y utilizarlo también para decorar. Creo que es muy importante en zonas como la Zoía. Tras esto tendrá lugar la actuación en vivo y en directo del grupo musical El Último Trago, porque, como digo, también tenemos que aprovechar para divertirnos y para pasar un buen rato y que todas las mujeres puedan disfrutar. Y luego, para comer, habrá una gran paella, seguida por varios sorteos, gracias a las donaciones de la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneas de Cartagena y Comarca y la Asociación de Vecinos de la Zoía. De forma paralela, también los asistentes podrán disfrutar de la exposición de los trabajos que han elaborado las mujeres de la Zoía a lo largo de todo el año. Y, además, como las mujeres también son siempre muy solidarias, y hablando de la alimentación y lo importante que son en la alimentación, también van a hacer una donación al Banco de Alimentos, porque todos los recaudados, los sorteos, se van a donar al Banco de Alimentos. Y, además, también con esa campaña que ellos sacaron de Pinta un Bigote de Leche, pues también podrán contribuir para que no le falte leche a ningún niño ni niña de este municipio. Así que agradecer un año más, como digo, a la Junta Vecinal de Perín, que está aquí su presidente esta mañana, por seguir organizando estas jornadas y decir que siempre desde la Concejalía de Igualdad estaremos para poder hacer que estas jornadas sean posibles y colaborando. Muchas gracias a todas las asociaciones de la zona oeste, a las que hayan venido esta mañana y a las que vendrán el día 15. Y, nada, que un año más nos veremos deseando y poder bailar ya por fin con ese grupo el día 15 en la Zoía. Agradecer también al Espacio Mediterráneo, que ha dado unas camisetas para este encuentro. Agradecer que también estén siempre ayudándonos y, en concreto, que se vuelquen con la zona oeste, que también es importante. Y también al artista, a la que ha diseñado el cartel, a María Gavrieri, que es una artista joven de Cartagena y que creo que ha hecho un cartel muy bonito con esa mujer representada en el mar. Así que, pues, solo faltaba eso y que nos veremos todos el día 15 en la Zoía. Que están todas invitadas, aunque es un encuentro de mujeres de la zona oeste, pero cualquier mujer que vaya o cualquier hombre que quiera participar con nosotras, ahí tendrá las puertas abiertas. Muchas gracias.